Y música es también lo que va a haber mañana en Olite. En esta localidad actuará, como decimos mañana, el Grupo Flequis. Por último, y antes de abrir el capítulo deportivo, les dejamos con la presentación que tuvo lugar el BEIDE el pasado viernes, en la que quedó reflejada la identidad de este municipio de la Zona Media. El pasado viernes tuvo lugar la presentación en BEIDE de un vídeo que refleja la identidad de este municipio navarro. Se trata de un proyecto impulsado por la Universidad Pública de Navarra, en el que han participado seis vecinos de la localidad y en el que se recoge el patrimonio inmaterial de la misma. Lo que quiero es agradecer a los protagonistas, porque realmente sois los más importantes en este municipio. Y os voy a contar un poco, porque sí que hay una historia que tiene que ver con BEIDE, porque ahora mismo estamos en una cifra cercana a las 400 localidades de Navarra y Bajo Navarra, donde hemos hecho el trabajo, más de 1.500 entrevistas, bueno, es un corpus, yo creo que en Europa no hay algo similar. Y sin embargo, tuvo mucho que ver con BEIDE y esta zona, el que se empezará a gestar esta idea. Yo me acuerdo que hace casi ya 10 años, un poco más o menos, vine por aquí a hacer las primeras entrevistas para ver si merecía la pena. Y le contaba al alcalde cómo recogí, por ejemplo, una canción que era La Rueda de la Fortuna, que era de BEIRE. Gracias al testimonio de estos vecinos, BEIRE cuenta con 12 horas de grabación en las que se recogen cientos de recuerdos. Un conjunto de vivencias que recrean cómo se vivía en BEIRE hace 90 años y que hacen que sus vecinos sean los verdaderos protagonistas. Al final de la presentación, todos sus protagonistas recibieron un obsequio y el propio vídeo que habían realizado. Esta iniciativa de la UMNA pretende mantener la identidad de más de 700 pueblos de Navarra y actualmente se han filmado ya en 400 de ellos.